Hoy voy a explicar cómo hago la mermelada de dátiles. Viene muy bien porque no tiene azúcar, es un azúcar natural. Solo utilizo el azúcar natural que tiene el dátil. Lo que hago es comprar dátiles de estos sin hueso. Y en este recipiente, le he hecho agua, que les cubra bien. Y ahora esto lo dejo toda la noche. Ya hemos tenido unas horas en remojo los dátiles. Entonces ahora ya, cuando veamos que están ya blanditos, ya se deshacen, pues pasamos el agua a otro bol. Y los dátiles a un vaso para la batidora. Y ahora empezamos ya a triturarlo con la batidora. Y si vemos que necesitamos agua, pues le vamos echando. Hay veces que simplemente con el agua que ha absorbido el dátil ya no sirve. Entonces yo ahora lo que hago es batirlo. Por ejemplo, a mí ahora me está pidiendo un poquito de agua. Porque si no, mi batidora no puede, no tiene fuerza para batirlo. Pero lo que hago, me incorporo un poquito. Lo he hecho así. Y entonces ahora ya, me voy a empezar a triturar mejor. Bueno, ahora ya, para mi gusto, ya está. Si vosotros la queréis más líquida, pues es echarle más agua. Si queréis que quede densa, pues se deja así. Entonces yo esto ya lo paso a un recipiente y lo meto en el frigorífico. Para picar entre horas. Y ahora ya está. Gracias.